Con ustedes, Pedro, para hablar. Bueno, esta quizás es mi primera aproximación a la neurociencia cuando era muy chico, por lo menos a la idea de que las manipulaciones del cerebro, en este caso un golpe de menir, puede causar amnesia o afectar el comportamiento de las personas. Pero en realidad no fue, sino hasta muchos años después, por el principio del 2002, que me reencontré con la neurociencia en un periodo un poco turbulento del país. Recuerdo que una de las palabras de mi director de tesis eran, bueno, si el dólar llega a 5 pesos, yo cierro el laboratorio. En este contexto, un poco deprimente, me imaginé que, bueno, paralelamente al doctorado me tenía que buscar alguna otra actividad para hacer. Una de esas actividades fue unirme a Expedición Ciencia, que es una organización sin fines de lucro, fundada por Melina Furnman, Diego Lombeck, Gabriel Gelón y Alberto Mayer, que tenían la idea de traer a chicos, adolescentes de todo el interior del país, llevarlos a la Patagonia a hacer actividades científicas. La premisa era que los chicos se pusieran en los zapatos de los científicos que vieron un fenómeno por primera vez. Por ejemplo, el movimiento de los astros, el movimiento del sol o algunas actividades de química. Básicamente la idea era que estos chicos recorrían el camino que hace el científico, que está Juancho tirándose a la aventura del conocimiento, y comprender cómo es que el científico piensa. También por esa época y en otro proyecto paralelo, mi hermana Ingrid Beck, que seguramente la conocen, es directora de la revista Barcelona, le pareció, después de escuchar un discurso que yo había escrito para el casamiento de mi hermano, que yo podía escribir. Y me dijo, ¿por qué no te escribís algunas notas para Barcelona, algunas notas de ciencia? Y entonces escribí algunas cosas. Y le tengo que agradecer muchísimo a Barcelona, porque me ayudó a lidiar muchísimo con las frustraciones de un doctorado, que es un camino largo y tedioso. Muy bueno al final, pero largo. Me ayudó mucho porque me pude reír un poco del mundillo de la ciencia, por un lado, y también de cómo los medios tratan a veces los descubrimientos científicos que los agrandan un poco. Pero volviendo un poco a mi doctorado, la pregunta que yo tenía cuando empecé el doctorado tenía que ver con cuánto duran los recuerdos. ¿Por qué algunos recuerdos, como el de arriba, traumáticos, perduran por mucho tiempo, y otros, como el de abajo, traumáticos también, perduran poco tiempo? Tratamos de responder a esta pregunta de una manera relativamente sencilla. Utilizando animales de laboratorio, ratas en este caso, les enseñamos una tarea sencilla que consistía en ponerlas en una caja con una plataforma elevada sobre una grilla de metal. Cuando la rata bajaba sobre la grilla, recibía un pequeño shock eléctrico. Se imaginan que lo que aprendía el animal era que no tenía que bajar de esa plataforma. Lo que descubrimos fue algo muy importante y muy curioso. Que 12 horas después de ese aprendizaje, pero no antes ni después, era necesario que en una estructura del cerebro, que se llama hipocampo, se fabrique una proteína que es un factor neurotrófico. Es una proteína que lo que hace es aumentar las conexiones entre las neuronas. Y si uno bloqueaba esta proteína, lo que pasaba es que la memoria podía durar dos días, pero se perdía los siete días. Este fue un descubrimiento muy importante a nivel internacional. Lo publicamos en una revista científica muy prestigiosa. Además nos valió una nota en La Nación y una felicitación de un senador. Y también una felicitación de una carta de la Asociación de Esposas de Dirigentes de la AFA. Que no me invitaron a tomar el té. Pero normalmente después de un doctorado, si uno sigue la carrera científica, uno se va a hacer un postdoctorado afuera. Porque nos encanta seguir construyendo conocimiento. Y normalmente uno se va afuera y los científicos argentinos son un poco como Goku en este caso. Goku acá está entrenando en esta cápsula que tiene diez veces la gravedad de la Tierra. ¿Por qué? Porque Goku se tiene que enfrentar con un enemigo muy poderoso. Entonces tiene que aumentar su poder y para eso quiere entrenar en condiciones desfavorables. Que es un poco lo que hacemos los científicos en Argentina, sin darnos cuenta. Estamos metidos en esa cápsula. Bueno, me fui a Cambridge a hacer investigación. Y la pregunta sobre memoria también en Cambridge era ¿Cómo es que el cerebro determina los límites entre los recuerdos? ¿Cómo se establece dónde termina un recuerdo y empieza otro? Entonces, por ejemplo, si uno está en la estación de tren de Cambridge y este es el parking de bicicletas, va de su bicicleta, deja la bicicleta en ese lugar que está señalado ahí, va, se toma el tren a Londres, vuelve y tiene que encontrar su bicicleta en el lugar donde la dejó. Supongamos que al día siguiente uno quiere otra vez ir a Londres porque es fin de semana, quiere divirtirse un poco, pero ahora uno va a ir con la bicicleta de vuelta, pero no la va a poder dejar en el mismo lugar. Ahora la va a dejar en otro lugar. Se va a ir, se va a tomar el tren a Londres, va a volver y va a tener que encontrar la bicicleta en ese lugar donde la dejó. Y ahora el problema es que tengo el recuerdo de dónde dejé mi bicicleta hoy y dónde dejé mi bicicleta ayer y esos recuerdos se confunden. Y el cerebro tiene una manera especial, un proceso especial para hacer que estos recuerdos que se parecen se almacenen en circuitos diferentes. Y otra vez esto tiene que ver con el hipocampo que acá se ve y en particular con esas manchas azules que son neuronas inmaduras. Sí, en el hipocampo es uno de los dos lugares del cerebro donde se siguen produciendo neuronas en el cerebro adulto. Esto es importante para la gente que ve Tinelli o Mirta Legrán, te da alguna esperanza de que se recuperen todas esas neuronas que se fueron muriendo. Pero la ciencia es esto, la ciencia es hermosa y esto es lo que les quiero transmitir. Descubrir lo que está pasando en la realidad, plantearse una hipótesis que es un poco imaginar cómo funciona el mundo sin tener todavía evidencias al respecto, es hermoso. Y la ciencia es hermosa, esta es una imagen de las conexiones cerebrales y no necesitamos acudir a lo sobrenatural o a lo mágico porque lo real ya es muy impresionante. Les quiero transmitir un poco eso y me parece que los científicos tenemos que poder transmitir esa pasión que tenemos y esa magia que vemos en la realidad y en descubrir lo que pasa. Los científicos argentinos somos un poco como Rocky en Rocky IV que entrenamos en condiciones adversas. En este caso nosotros seríamos Rocky y los americanos serían Iván Drago. Está un poco complicada la política internacional, cambió mucho. Pero esa es un poco la idea de lo que yo siento que somos los científicos argentinos. Pero también, como les pido a veces a los chicos en expedición que se pongan en los zapatos de un científico, también les pido a los científicos que se pongan en los zapatos de los no científicos, que salgan de esa burbuja. Este de hecho soy yo en esa burbuja. Y me gusta salir y poder contar qué es lo que hago y que se entienda lo que hago. Porque me parece que los científicos, sobre todo los argentinos, somos un poco como esos antihéroes. De los que nadie espera mucho, porque tampoco se les dan muchos recursos, pero que pueden tener la solución a los problemas, pueden mejorar la calidad de vida de la gente, hasta pueden tener la respuesta a los problemas de un país o del mundo. Muchas gracias.